En un video, en redes sociales, minimizando la gravedad de los hechos. Escúchelo. Quiero agradecer a todos los amigos que me han mandado diversos mensajes desde muy temprano. Renan, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Bueno, el día de ayer, feriado, uno, Día del Trabajador, tuvimos un accidente de tránsito terrible. Pero lo importante es que todos estamos bien de salud y eso es lo importante que siempre hay que recalcar. La salud, la integridad física, todo muy bien. Unos pequeños golpes, cosas leves, los daños materiales son subsanables al fin y al cabo. Pero la integridad de todos nosotros está a salvo. Desde ayer, hoy, preocupado también por cómo están los demás muchachos. Todo bien, felizmente, todo seguido para adelante. Y desde muy temprano, saliendo a recorrer las obras para asegurarnos que las construcciones se hagan de manera correcta. Hay que estar siempre vigilante para que todo salga bien, se construya bien para el beneficio de todos los vecinos. Así que seguimos trabajando y seguimos para adelante. No, señor Renan Espinosa, de ninguna manera. O sea, es una autoridad que tiene que responder por lo ocurrido el día de ayer. No pasó dosaje tílico, llegó a usar en Nazgo, impidió que él finalmente sea trasladado al hospital. Y hoy hay una persona que se ha inculpado, que ni siquiera tiene brevete. Y él está tranquilo, libre. Y nadie de la municipalidad ha dicho algo al respecto. Esto puede tener consecuencias penales. Y es por eso que hemos invitado esta noche al abogado penalista Andy Carrión. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana. Gracias por la invitación. ¿Podría recibir una condena el señor Renan Espinosa por lo ocurrido el día de ayer? A la luz de los hechos, Tatiana, además de que existen filmaciones, fugas, obstrucción a la justicia, entre otras conductas que se podrían imputar de acuerdo a la sucesión de hechos, yo creo que aquí tranquilamente por lo menos debería de abrirse una investigación fiscal. Y si es que uno hace la sumatoria de penas, pues podría eventualmente también ameritar una sentencia condenatoria efectiva. Pero si comenzamos nosotros por lo primero, deberíamos decir que el manejar en estado de ebriedad está sancionado en nuestro código penal. El solo hecho de manejar, sin siquiera que se produzca un accidente, como es este caso. Y ello aunado a los actos posteriores, el hecho de no pasar el dosaje tílico, por ejemplo. Pero ya no se va a saber. Y ya no se va a saber, y es por eso que nuestro código penal sanciona a aquellas personas que no pasan por esta prueba, han sucedido los hechos, que va desde los cuatro hasta los siete años de prisión. Además de ello, los hechos posteriores, Tatiana, porque no solamente quedó ahí, sino que mientras ellos eran llevados a una ambulancia, vino un sereno, ¿verdad? A tratar de sustraerlos de la propia investigación. Y lo logró. Y lo logró con la finalidad, naturalmente, que con el paso del tiempo pueda ya diluirse esta concentración de alcohol en la sangre. Y ahora vemos los resultados, porque como tú has dicho, después de transcurrir un determinado tiempo, pues ya no es posible identificar cuál es el grado de concentración de alcohol en la sangre. Y eso entiendo que es lo que ha buscado, porque hablamos de un sereno que responde a la autoridad, que es el alcalde provincial. No estamos hablando de cualquier otra persona. Y lo que yo creo tiene que indagarse, y es por eso que también la Fiscalía ya ha ordenado la detención de las dos personas que estaban vinculadas a estos hechos, es realmente cruzar la información, si alguien ha dado la orden, cuál fue el motivo de acercarse precisamente a sustraer a esta persona de la persecución. ¿Quién envió? ¿Quién dio la orden a este sereno para que vaya a intervenir la ambulancia? Y estamos hablando de una autoridad. Estamos hablando nada menos que del alcalde. Y estos hechos necesariamente van a meritar una investigación, pero aquí hay que diferenciar dos cosas. La orden de detención se ha dado en contra de dos personas naturales que no son en rigor o que no tienen algún tipo de estatus. Esperemos de que la Fiscalía también abra una investigación en contra del alcalde, no por los hechos que ahora estamos advirtiendo. De acuerdo, porque además hay una persona que es el gerente de comunicaciones que ha dicho, yo iba al volante, yo estaba manejando, él no tiene brevete, el único pasajero que tenía brevete para conducir, permiso, es el señor Renan Espinosa. Es su camioneta, además. Algo tiene que decir, ¿no? Ahí hay algo que aclarar también. No significa que el que conducía es el único que puede responder por no pasar el dosaje tílico. El Código Penal habla de las personas que se niegan a pasar el dosaje tílico. No importa si eras conductor o eras acompañante, o simplemente ibas en el auto. Y en este caso vemos que las dos personas que iban en la ambulancia no pasaron nunca el dosaje tílico. Y es precisamente esa la prueba principal que se tiene para poder investigar los hechos. La policía, además, pudo haber sido, me parece, un poco más firme, ¿no? A ver, si el cerero venía a impedir que esto ocurriese, puede haber detenido por tratar de tomar esa acción y seguir con el proceso, y llevar al alcalde y al otro herido a que continúen con el osaje tílico. Claro que sí, y además de que ahora ya las investigaciones están continuando con estas dos personas detenidas. Lo que me extraña es por qué no se ha tomado alguna medida restrictiva en contra del alcalde, ¿no? Porque se supone, por ejemplo, que la fiscalía pueda solicitar una detención preliminar precisamente para que esclarezca los hechos dentro del tiempo que le da la ley. ¿Por qué? Porque el hecho de también haber claudicado esa obligación que tiene de pasar el dosaje tílico, Tatiana, puede constituir obstrucción a la justicia. Es decir, tú no te estás sometiendo a las investigaciones, todo lo contrario. Estás obstruyendo la consecución de la toma de la prueba de la alcoholemia que podría dilucidar los hechos. Es decir, que no solamente rehusarse a tomarse una prueba, sino que es lo que la fiscalía busca con esos análisis y es identificar no solamente a quien ha eventualmente conducido, sino también si se encontraba en un estado de ebridad. De acuerdo. Y busca minimizar los hechos, además, cuando pudo haber matado a alguien, el mismo, las consecuencias pudieron haber sido mayores. ¿Qué pasa, además, si se descubre que el alcalde, porque además hay un video donde se le ve dentro de la ambulancia escribiendo, no sabemos a quién y qué es lo que pasó, pero qué pasa si se descubre que él pidió ayuda y que dio la orden de manden serenos, sáquenme de aquí, o le pidió al alcalde de comunicaciones, tú di que estabas manejando, a ti no te va a pasar nada, yo soy la autoridad. Claro, el hecho de dar la orden, teniendo el estatus, la potestad, el poder para ello, a un sereno, es decir, a un subordinado, para que lo pueda él sustraer, es decir, ayudarlo para que lo pueda sustraer de la persecución pública, entonces también podría responder por el delito de obstrucción a la justicia, pero en grado de instigación, porque él es finalmente quien da la orden. Y el subordinado cumple esa orden. Entiendo que ahora están justamente en las diligencias con estas dos personas detenidas y van a tener que declarar. No solo ellos, sino van a tener que cruzar información para certificar si en efecto ha recibido algún tipo de orden o se apareció espontáneamente el sereno, cosa que yo creo que es altamente improbable. Imposible, imposible prácticamente, sí. Entonces, el Ministerio Público ha iniciado ya las investigaciones, hay dos personas detenidas, pero lo que tocaría ahora es que el alcalde responda, porque no ha ido además a las situaciones. ¿Esto puede tener alguna consecuencia? Claro, no ha ido a las situaciones y lo que ha hecho la Fiscalía es abrir una investigación por dos delitos concretos, a pesar de que yo creo que aquí pueden investigarse mucho más. La Fiscalía ha abierto por dos delitos, el delito de lesiones culposas graves, que tiene una pena que puede ir hasta los ocho años de prisión, y también por el delito de manejar en estado de ebriedad, que puede tener hasta los tres años. Pero todavía no está tomando en cuenta la Fiscalía los hechos posteriores. Entiendo que a raíz de estas diligencias que ahora mismo se están llevando adelante con estas personas detenidas, se va a poder clarificar si en efecto se puede ampliar no solamente el número de intervinientes, como por ejemplo el alcalde Renan Espinosa, o también los hechos y con ello los delitos en investigación. Doctor Carrión, como siempre, muy claro, es muy complicada por lo que nos ha dicho la situación del alcalde y finalmente será el ministerio público el que esclarezca qué fue lo que ocurrió, si él iba manejando, si había ingerido bebidas alcohólicas. Lo que es concreto es que no pasó dosaje etílico y hay personas que hoy están detenidas que probablemente, probablemente, no hayan tenido que ver directamente con esta cosa. Gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Muy bien, esperamos por supuesto la explicación del alcalde y no que simplemente minimice estos hechos y diga estoy bien, sigo trabajando. No, alcalde. Usted estaba a bordo de ese vehículo, es su vehículo, se han encontrado además botellas de cerveza, así que algo más tiene que decir.